El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y aquí te traemos una selección de recintos en donde puedes disfrutar de diversas puestas en escena. Foro Shakespeare. Zamora 7, Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Se trata de un espacio independiente que por más de 38 años ha estado al servicio de las artes escénicas y diversas expresiones artísticas. El foro principal cuenta con capacidad para 190 personas. Además podrás encontrar la librería Paso de Gato y el restaurante La Bambalina. Centro Cultural del Bosque. Paseo de la Reforma y Campo Martes y Número, Paseo de la Reforma. Con más de medio siglo de historia, el Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes es un recinto artístico público dedicado a la producción, promoción, difusión, disfruta y reflexión de las artes escénicas que alberga diversos foros para teatro, danza y expresiones interdisciplinarias. La titería de marionetas de la esquina. Vicente Guerrero 7, del Carmen, Coyoacán. Se trata de un espacio en donde las artes se integran con los títeres para desarrollar programas artísticos, didácticos y sociales para niños y jóvenes. En la titería puedes encontrar espectáculos, talleres, escuela de títeres y renta de instalaciones. Teatro Esperanza Iris. Donceles 36, Centro Histórico, Cuauhtémoc. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris es uno de los más emblemáticos recintos del Centro Histórico. Zona considerada desde 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Carro de Comedias UNAM. Proyecto profesional de teatro itinerante que funciona mediante un remolque capaz de transformarse en escenario. Ofrece funciones en escuelas, plazas públicas y diversos espacios al aire libre. Para saber en qué lugar se presentarán próximamente, sigue sus redes sociales o su página web. Foro a Poco No. Calle República de Cuba 49, Centro Histórico. Se trata de un teatro en el que se presenta un mosaico de la producción escénica actual, fortaleciendo el quehacer artístico por medio de múltiples propuestas como el cabaret, el monólogo y espectáculos multidisciplinarios.